Música Bueno, yo dormiré aquí y tú allá Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es igual? ¿Qué quieres de esta cama? Súsala No, no, a mí también me da lo mismo Ay, Pepe Qué feo es asomarse a una ventana y ver una calle distinta Ay, sí, Sergio, pero sí, típico En la vida del hombre, debió Me va a ser igual Yo el primer día de casado me sentí muy raro Uy, yo también Voy a extrañar a mi mamá Voy a extrañar a mi mamá, a mi zapito, mi cama, mi tapete, mi sillón, mi silla Ya, 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 ya basta No sé cuánto tiempo vayamos a estar aquí Si va a ser para siempre o solo por unos días Pero el tiempo que sea, vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible Es la única forma de resistir Para que nuestras mujeres doblen las manos antes que nosotros Tienes razón, Pepe Porque esta guerra tenemos que ganar Nada más que, ¿cómo vamos a pasar la vida sin ellas, Pepe? Con otras Pepe Te juro que mañana, este cuarto No, 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 Pepe, no Ah, sí, sí Escogeremos a las diez mejores A las viejitas de veintidós, veintitrés años las correremos Pepe Eso es un libertinaje, libertinajes no Sí, ratón, libertinaje, sí No, Pepe Yo no puedo hacerle eso a mi lucha ¿Y acaso ellas no quieren hacernos lo mismo a nosotros? ¿No fueron a pescar dos millonarios? Sí, es cierto No, Sergio No sufres Ellas así lo quisieron Hay a ellas Tenemos que ser hombrecitos Sí, mami Además, confía en una cosa Nunca encontrarán a dos tipos que las quieran igual que los otros No, nunca No Pero si se encuentran dos tipos, pues aunque ni las quieran Entonces Sabremos perder Y estaremos unidos en nuestra desgracia Yo soy tu amigo, Sergio Sergio Yo soy tu amigo Sí, pero... Pero me gusta más lucha Toma tu café No tengo hambre, Lucha Tienes que comer El café no es alimento, Lucha ¿Lucha? Sí ¿Qué, mamá? No lo sé, Juanita No creo que... Que mi chaparrito Ay, mi chaparrito, Juanita Tan chiquito Tan bonito Tan cosita Tan grandote Tan hombrote Solo una cosa por... Carlos a la oficina Y pedirles perdón Sí Sí Aunque luego yo no voy a aguantar a mi chaparrito Se me va a querer igualar Tanto poco a poco Sí, Juanita Vamos Sí Sí, vamos Vamos No, Lucha ¿Cómo que? Pepe no me va a perdonar Sí Y si no nos perdonan, Lucha ¿Qué hacemos? En ese caso, pues Yo creo que entonces Sí nos vamos a tener que meter a buscar un millonario Claro Claro Que entonces sí va a ser por necesidad Ay, Lu Ya Ándale, Juanita Vámonos Ay Me van a dejar una semana sin cenar Ay 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 Te contamos las historias de Puebla Te contamos las historias de Puebla